Hey, tú misma gente me lo dice, cada día estoy más cabr. No mencionen mi nombre en vano, que te buscamos y te damos prrr. No me dan la talla, encendido, estoy on fire. Ellos tiran, pero vayan por mi, que al diablo se vayan. Dime, ¿qué se siente ver que estoy subiendo? Yo sé que te duele ver que estoy rompiendo. Se lo sienten, pero perfecto yo entiendo. Ustedes copiando temas, lo muy viejo es inédito, soy estupendo. Ninguno me para, sigo siendo el mismo, pero no me dejo de ninguno de estos bobos. A mi lápiz nadie me lo toca, yo me jodo por mis temas, no los copio ni los robo. Digan lo que quieran, pero no tengo la culpa de que al existo de los demás les duela. Ustedes son buenos, pero todavía no me llegan ni a la suela. Mi nombre es leyenda. El pasado, presente y futuro, para que lo entiendan. Me retiré durante diez años, volví todavía, no encuentro contienda. El protocolo descontrolo, que ande solo, dame un breaker en rolo. Soy el agua que ocupan estos peces, siento que estoy jugando water polo. Tengo el poder de apagar y encender, yo ya no vivo con el suponer. De mi estoy seguro y como estoy seguro, no tengo miedo a lo que va a suceder. Hago referencia de mis propios temas y aunque pase el tiempo siguen siendo un himno. Disculpen si suena arrogante, sigo rompiendo de lunes a domingo. Yo ya lo sé, lejos se les ve. Ustedes son falsos y apagó su movie en un 2x3. Yo ya lo sé, lejos se les ve. Me tiran las males y yo estoy bendito, ¿qué van a hacer? Gente falsa queriendo ser real, por ser bueno en la envidia es normal. Un minuto silencio por todos aquellos que con rock se quisieran comparar. Ey, es que no entiendo su trip, soy Picasso pintando en un beat. Solo dejo que fui en el click, en resumidas cuentas pueden suck my deal. No quiero que me laden, si mis versos son bombas entonces díganme viaden. Mientras tanto estos perros que me ladren, viajando en el tiempo parezco un McLaren. Yo sigo subiendo, a mí nadie me frena, mencionarlo ya no vale la pena. Verme en la cima será su condena, obligándolos a ver talento en una cara. Pero yo no me quito, tengo lo que necesito. Ganarme me suena a mí, está volando flow mi teorito. Mi nombre es estar escribiendo en la historia. Gracias señor, porque todo está escrito. Ey, low bitch. Por ser un desconfiado ya no me lastiman, cambia la portada cuando yo voy dentro. Están tirando la piedra solo porque miraron el crecimiento. No sigo los mandamientos, pero estoy bendecido en cada momento. Chaval que me indique, estos menores que callen y tomen asiento. Ey, lo que tú te vives de lejos se ve que son artificiales. Tengo listas un par de personas para el día en el que tú me la declares. Hablando de mí cosas que no saben, envidian porque no son originales. De los pies a tu pelo no vale ser mágico de punta que yo no te sale. Ey, permití que me quisieran ver de menos cuando salí. Por eso fue que ahora me convertí. Espero que no vengan a buscar aquí porque no estoy para la falsedad que los define. Sin cuidado todos los que opinen. Es una pena con todo el que subestime. Yo dejaré de seguir cuando la pasión por esto se termine. Ey. Y hoy ya lo sé. Ya lo sé. Lejos se les ve. Lejos se les ve. Ustedes son falsos. Apago su movie en un dos por tres. En un dos por tres. Y hoy ya lo sé. Ya lo sé. Lejos se les ve. Lejos se les ve. Me tiran las males. Yo estoy bendito. ¿Qué van a hacer? Habrá paso que llegó la bestia. Y ten cuidado que yo soy tu tormenta. Soy la corona. Cuidado te infleta. Yo sé que muchos aquí me detestan. Ey. Si quieren tirarme. Primero tienen que clonarme. NK me llamó pa' firmarme. Este ha sido su mejor fichaje. Viven en un mundo de fantasía. Como Alicia en el país de las maravillas. Lo único real es que tu hipocresía. Estoy listo pa' la carnicería. No game. Si fluyen como yo fluyo les va a dar un derrame. Woo. Soy el que hace que su fuego se gozuma y se apague. Ahora quieren guerrilla con el loco. Con mi flow a los demonios convoco. Soy la corriente que quemó tu foco. Por mi madre juro que te derrojó. Lo maté de solista. Ya sabemos que compran la pista. Te quedaste sin family niña. Yo te enseño a cómo ser artista. Woo. Ey. Pues tú estás loco de nuevo. Ey. ¿Qué pensaste? Que a la rola no iba a salir. Ja, 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 ja. Who did it? Indica chaval. Ja, ja, ja. A la mierda tu falso mundo. Sé lo tuyo falso profeta. No te daré la mano para que después las muerdas rompieron las reglas. Yo sigo duro con un caterpillar. ¿Quieren guerrear conmigo? Papi, póngase en la fila. Yo no alucino. A mí me alucinan. Sin mamársela a un jefe sueno en las bocinas. Yo no alucino. A mí me alucinan. Este dice ser real y está hecho en China. Estos cerotes se copiaron y se creen primero. Robaron flow y ni aún así me sorprendieron. Se quisieron correr pero se cayeron. Porque presumen la cadena con la cuenta en cero. Ja, 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 ja. Dicen que no canto y eso le malea. ¿Qué es lo que saco si suena? Me miran en vivo y semean. Todos sus temas dan pena, pena, pena ajena. Sus números no me dan pánico. A mí no me impresionan tan rápido. No le pago a nadie por promoción. Llámeme Fajardo El Orgánico. Estos son los míos. Zyrom, Sweetie, Andro, Manu, Montalvo, El Casanova. Esto es Golden Music. ¿Lo entendés o te lo dibujo? Hey, ingeniero. Henry, decíle que vos y sos el del billete, papá. El 2020 está seguro. La fría es la primera. Montería Impresa. El 20. El Nio. El 20. El 18. ¿Mudio es el 20. El 21. El 21. El 22. El 24.